¡Adiós amigos! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! 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 ¡Adi Tengo media portión Media portión Oye, Miguel ¡Hay uno! ¡Aaaaaaah! Está corriendo Muy bien, bien, bien ¡Bien, bien! ¡Alega, dale! ¡Alega, dale! ¡Un otro brazo! ¡Un otro brazo! ¡Un otro brazo! ¡Aaah! ¡Lo hice! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!